Vale Esta situación a veces pasa Este sistema que Olimpiakos Lo juega mucho, ping down y pick and roll top Aquí se equivocan Hay un slip Porque Fenerbahce Quiere cambiar, Milutinoff recibe Y Datome, que es el solucionador Que en este caso haría de last en el pick and roll Decide ir ¿Y qué pasa? Que por las normas defensivas Que tenga Fenerbahce Datome no entra en el X-out Necesitamos un tercer hombre Repito para que lo veáis A veces el X-out se convierte en rotación a 3 El last no puede rotar Necesitamos una implicación del tercer hombre Y normalmente es el hombre que defiende Al balón Es decir, si Striegnex, que es este tío Hubiese pasado el balón El defensor del Striegnex Es el que entra en rotación ¿Qué pasa? Que sobre el papel Sale muy fácil Sobre el papel todos pensamos Que esa es la solución más fácil ¿Qué pasa? Que cuando lo llevamos a la pista Nosotros nos hemos dado cuenta Que no es tan fácil Que cuesta reconocer Cuesta encadenar tantos esfuerzos seguidos Y que si tú quieres presionar el balón Luego no estás en una posición Tan fácil Para entrar en rotación Pero es la solución más sencilla ¿Qué pasa? Que cuando lo llevamos a la pista ¿Qué pasa? Que cuando lo llevamos a la pista